Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. Muy buenas tardes a todos amigos, ¿cómo están el día de hoy? Estamos aquí en Negocien en el episodio número 12 con nada más y nada menos que Melisa Fresnedo. Melisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta, emocionada de poder estar aquí contigo y platicar de todo lo que hacemos. Excelente y bueno, para las personas que no te conocen, que dudo que sean muchas, voy a dar una breve introducción de todo lo que haces, ¿no? Tengo por aquí que eres directora y fundadora de Boutiquería Address Rental, Show My Closet, Melisa Fresnedo Beauty and Care, Casa Club Foro Studio, Boutiquería Makeup, Nail Bar, Showroom Casa Club, Lashes y entre otras marcas que también ya me estuviste mencionando que traemos ahí un menú muy amplio, ¿no? Además eres asesora de imagen y de emprendimientos, ¿no? Ayudas a otras mujeres a empezar su emprendimiento y los vas asesorando. Y además hay que decir, ¿no? Que eres una influencer con una comunidad muy grande de 327 mil seguidores en Instagram, por ahí 47 mil en TikTok. Entonces estamos hablando que son números que ya marcan, ¿no? Sí, ya marcan. Y aparte de que marcan, es todavía mucha más responsabilidad el que tanta gente te esté viendo. Entonces no es fácil, pero teniendo negocios también ayuda muchísimo. Así es. Vamos a empezar a que me platiques un poquito de todas estas marcas, de todos estos giros, de qué industrias son, de qué tratan, con cuál empezaste. Digo, habrá mucha tela de dónde cortar, pero vamos comenzando con eso, ¿no? Ok, sí me gustaría platicarte del primer negocio con el que yo inicié, porque es lo que me preguntan mucho mis seguidoras. ¿Con qué negocio empezaste primero? ¿Cómo le hiciste? Y muchos no saben que yo inicié en el SWAT Mi Las Carpas. Ok. Ahí fue donde yo tuve mi primer negocio, una boutique. ¿De hace cuánto tiempo estamos hablando, perdón? 2005. Ok. Cuando recién abrió este SWAT Mi Las Carpas. Ok, hace 17 años aproximadamente. Sí. Ahí tenían a la venta los locales. Mi mamá me prestó. En ese entonces me costó 7 mil dólares. Mi mamá me prestó para poderlo comprar y ya nada más pagaba lo que era el mantenimiento, que eran como 1,400 pesos a la semana. Entonces lo compramos. Mi mamá también tenía otros locales ahí y con la ayuda de ella yo compré el mío y ahí tuve mi primera boutique. Ok. ¿Y ahí empezaste? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve exactamente un año, pero yo soy asistente dental y me dediqué a eso por 10 años. ¡Órale! Entonces es otra cosa que también mis seguidoras a veces ni siquiera saben, que yo soy asistente dental registrada. Me encanta también y de repente cuando el dentista con el que yo trabajaba, que estuve con él 6 años trabajando, de repente me necesita y sí la pienso en ir y echarle la mano. Se me hace muy difícil ahora por todos los negocios que ya tengo y aparte mi bebé. Claro. ¿Al mismo tiempo que eras asistente dental tenías también el negocio? Sí. Cuando estaba como asistente dental, yo trabajaba de lunes a jueves, a veces algunos sábados y el SWAT se abre de viernes a lunes. Entonces me funcionaba muy bien porque entre semana trabajaba como asistente dental y en fin de semana trabajaba en mi boutique. También tenía otra chica que me ayudaba para los lunes que yo no podía estar ahí, pero me iba súper bien. En un día yo vendía hasta mil dólares. Guau, porque esto es algo que he venido escuchando de repente porque muchas personas no tienen ni idea del dinero que se mueve en todos los sobreruedas, en este caso las carpas, que es una plaza que no es sobreruedas, pero tampoco es como una plaza comercial muy grande. Quizá para los que no escuchen que no estén en Tijuana no lo tengan muy claro, pero realmente es que ahí está el dinero. Sí, aparte la renta es una mínima renta y permiso. Sí, tú sabes todo lo que uno tiene que solicitar para tener un negocio todo totalmente en regla. No es barato, entonces esa es otra muy buena opción para los emprendedores. Obviamente si quieres crecer, abrir en otras áreas, en otras zonas, pero yo empecé ahí, ahí aprendí mucho. Yo vendí mi local, me junté y lo vendí. En ese entonces mi pareja me dijo, ¿trabajo yo? Y pues como toda mujer enamorada, dije tú. Claro, te quedaste con la pareja. Sí, cerré ese negocio, lo traspasé loca y seguí como asistente dental. Y así te mantuviste varios años, ¿hasta cuándo fue, digamos, el primer negocio formal? Ya que abriste con toda esta gama de marcas muy exitosas que tienes actualmente, ¿no? Hasta el 2015. Ok. Que yo me separo después de estar en una relación por 11 años. Me separo y inicio con el primer negocio que es Boutiquería Dress Rental. Esta marca, la fundadora y creadora de esta marca es mi hermana, Farah Fresnedo. Fue idea de ella, ella lo inició y yo lo que hice fue unirme a su idea, a su marca y juntas abrimos otro negocio. Entonces pasó algo muy curioso porque ella me propone abrir otro negocio, yo ya tenía uno, otro negocio de Boutiquería Dress Rental en otro lugar. Entonces yo estaba en duda de abrir ese negocio o no porque decía, bueno, yo no vivo en Tijuana, ¿cómo le voy a hacer? No voy a estar al pendiente. Bueno, el caso es que yo decido emprender con ella a los tres meses. ¿Dónde estabas viviendo tú, perdón? En Sinaloa. Ah, ok. Más o menos a los tres meses, cuatro meses, yo me separo y me vengo a Tijuana y el primer lugar que yo piso llegando a Tijuana es mi negocio. Ok. Ya habías estado en Tijuana y te fuiste para allá mientras estuviste a casa y luego te regresaste. Ok. Me separo, me regreso a Tijuana, triste, sin saber qué hacer. Planes eran otros, mis planes eran irme a Los Ángeles, a Nueva York, a seguir trabajando de lo que yo ya había estudiado. Pero el destino y Dios me tenía preparado. Otros planes que yo jamás imaginé. Obviamente siempre me ha gustado todo esto del mundo de la belleza y la moda, siempre desde chiquita. Pero yo sí estaba muy contenta como asistente dental porque si me preguntas qué es lo que te gusta más, no te sabría decir. Me encanta. O sea, yo veo a las personas y lo primero que les veo son los dientes. Ok. Porque a eso me dediqué por tantos años y también lo disfrutaba mucho. Ese emprendimiento que dijiste, tu hermana fue la creadora. ¿Actualmente estás con ella ahí o no? Ella ya no se dedica a esto. Ella es criminóloga. Entonces ella ya no le llamaba tanto la atención en sí, la moda, la belleza y yo me quedé. O sea, tú llegaste con ella, le empezaste a ayudar, le gustó y al final del día que yo me encargo y vámonos para arriba. Sí, fue en pandemia que ella decidió ya no seguir porque obviamente todos los negocios estaban cerrando y ella sí decidió cerrar. Yo decidí quedarme. En ese entonces, cuando se viene la pandemia, yo estudiaba mucho, leía mucho y escuché a un conferencista decir el 73% de los negocios en pandemia van a cerrar. Perdón, el 97%. El 97% de los negocios van a cerrar, van a quebrar. Pero ese 3% que sobreviva van a ser negocios muy exitosos. Y yo dije, yo voy a ser de ese 3%. Y eso me lleva a una pregunta muy clara. ¿Cómo sobreviviste cuando tú vives de eventos? O sea, ese negocio era de renta de vestidos para eventos. ¿Cómo sobrevives a la pandemia cuando no hay eventos? Ahí es cuando me tuve que poner muy creativa de tener más de 20 empleados y a esos empleados. ¿Para entonces ya tenías 20 empleados en esa marca? Sí. Ok, entonces estamos hablando de un negocio grande y un compromiso grande. Un compromiso grande, una renta muy alta que tú sabes, no te perdona nada. Y comprendo totalmente eso. Entonces lo que yo hice es ponerme muy creativa y decir, a ver, ¿cómo voy a sacar este negocio adelante? Yo acababa de invertir en ese negocio. Le invertí 80 mil dólares. Me amplié. Hice muchos cambios. Justo en febrero yo ya tenía listo toda esa inversión. Y se viene la pandemia. Entonces yo no tenía opción de cerrar. Me había hecho toda mi inversión. Mis ahorros ya se habían ido ahí. Dije, yo no tengo opción. ¿Y cómo fue que sobreviviste? Me puse creativa. Saqué mi marca de gel antibacterial. En ese entonces estaba vendiendo mucha gel antibacterial. Le puse mi marca, mi nombre. Perdón, parece entonces ya eras Melisa Fresnedo de la marca personal que conocemos ahora. Sí, ya era Melisa Fresnedo. No confiaba yo tanto en lo que es mi nombre como marca. Pero ya tenías tu comunidad. Sí, sí. Entonces de amistades muy cercanas me decían, ponle tu nombre, Melisa, ponle tu nombre. Tu nombre es el que pesa. Y bueno, ahí fue cuando me fui animando. Y también los cubrebocas. Ya todo el mundo teníamos que usar el cubrebocas. Entonces yo decía, bueno, un cubrebocas que pueda combinar como asesora de imagen. Decía, pueda combinar con cada uno de nuestros outfits, de nuestros atuendos. Y yo saqué una foto de Pinterest. Por eso siempre les digo, las ideas ahí están. Todo lo tenemos gratis en internet. Todo es gratis. El que no quiere, ya es porque no quiere. Pero todo ahí está gratis. Entonces yo saqué una foto y se la enseñé a mi costurera. Y le dije, ¿me puede hacer este cubrebocas? Y me dijo, sí. Ok, me lo hizo. Y empecé a comprar telas de diferentes colores, estampados. Y le empecé a agregar accesorios. Entonces yo vendía un cubrebocas que nadie vendía. Y mandé a hacer mis etiquetas a Guadalajara. Tenían mi etiquetita. Tenía una persona que me ayudaba a contestar los mensajes de los cubrebocas. A ella le dolían los dedos de tantos mensajes. Y gracias a esa idea que se me ocurrió, también pude pagar rentas. Pude pagar sueldos, seguro. Y todo lo que sabemos que nunca paró. Entonces de esa idea financiaste que no muriera el otro negocio. El que ya habías hecho una gran inversión, ¿no? Así es. De esa idea también vendí chocolates. Ciscan. Me los vendían a mí baratos. Yo le vendí a esta persona que me los vendía como 8 mil dólares de puros chocolates. Yo les decía a mi equipo de trabajo. ¿Quién quiere vender chocolates? Les voy a dar tanto. 5 dólares por caja que me venda. Entonces, así es como todos pudimos sobrevivir. También me hice de mi estudio de fotografía. Para que pudieran tomarse sus fotos bonitas para sus redes sociales. Y yo me llevaba mi equipo, ¿no? La maquillista, la estilista. Me uní con un fotógrafo. Y hacíamos sesiones de fotos en la calle. Fíjate. Bueno, qué interesante todo eso que me estás platicando. Nunca pensaste en el... Ah, pues ya está la pandemia. Ya valimos, ¿no? Siempre estabas pensando en qué crear. Cómo salvar el barco para que no se hundiera, ¿no? Es una gran moraleja, ¿no? Porque muchas personas se rinden a la primera, ¿no? Muchos negocios, o sea, muchos. Muchísimos se raron. Obviamente no sabíamos cuánto iba a durar. No había una fecha. Entonces, los que sobrevivimos tuvimos que ponernos creativos. También empecé a dar mis asesorías. Yo como asesora de imagen, empecé a dar mis asesorías en línea. Mi diseñador, Andrés Marcas, que siempre ha estado ahí apoyándome. Andrés Martínez me hizo mis flyers. Y empecé a hacer publicidad en mis redes sociales para asesorar a otras mujeres, a vestir mejor, a verse mejor, a ayudarles, a darles seguridad, más que nada. Entonces, en mi oficina, de ahí de mi negocio, ahí mismo les daba las asesorías en línea. Y obviamente cobraba por eso. Cuando antes jamás me imaginaba yo dar una asesoría de imagen en línea. Y una vez mi contadora me... Cuando yo estudié lo de asesoría de imagen, yo le platiqué a ella. Le dije, nada más lo voy a estudiar por mis negocios, ¿no? Porque quiero que cuando la clienta se vaya, se vaya segura del vestido que se está llevando. Que lleva algo profesional, ¿no? Sí, dependiendo a su tipo de cuerpo, su tipo de rostro, su color de piel. Entonces, para eso lo quiero estudiar. Y me dijo, pues nunca sabes porque a lo mejor algún día puedes vivir de eso. Y le dije, no, no creo. Pues sucedió. En pandemia, esa también me ayudó muchísimo para poder salir adelante. Después empecé también a dar asesorías en línea de negocios a otras mujeres. Ok. Ahorita que platicas todo esto y también lo que platicábamos antes de iniciar el podcast. Estamos hablando que alrededor han sido de 12 marcas, ¿no? Más menos. Mi pregunta va encaminada. ¿Cómo le haces para que 12 marcas tengan éxito y puedas dividirte? Delegas las responsabilidades para que puedan sobrevivir con el éxito que tienen. Pues hasta ahora, ¿no? Entonces, suena algo complicado. Y si le dices a cualquiera, dices, oye, pues si la mayoría de la gente no podemos con un negocio, ¿cómo tienes 12, no? Primeramente, te tiene que apasionar mucho lo que haces. Si no te apasiona, no va a funcionar. ¿No lo ves como trabajo? No lo veo como trabajo. Yo no hago nada que no disfrute. Todo, todo, todo lo disfruto muchísimo. Si es algo que no me gusta, mejor lo dejo. Porque para que tú puedas tener éxito, primeramente, te tiene que apasionar lo que haces. Claro, no es sostenible, ¿no? No. También hay otro negocio que inició en pandemia, del cual le tengo mucho cariño, amor, respeto. Porque yo creo que es otra cosa que nunca en mi vida pensé hacerlo. Me dedico también a depilar, depilar cuerpos, depilar cuerpos completos, cuando jamás pensé en hacerlo. Que ahí es el de Beauty and Care, ¿no? Y ahora, eso empezó en pandemia. Ya no lo hago yo, es muy raro. Cuando lo hago yo, ya tengo quien lo hace. Lo dejé de hacer embarazada porque se me iba el aire y no podía. Una vez casi me desmayo, entonces dije, no, ya no. Y ya de ahí yo ya tengo personal. Pero ese es uno de los negocios que le tengo mucho cariño y respeto. Porque ese fue también uno de los negocios que me ayudó a salir, a sobrevivir. Y ahora ese negocio me da mil dólares a la semana, mínimo. ¿Todos los negocios tú los empezabas? O sea, ¿tú te metías ahí a ejecutarlos? No todos, porque no soy maquillista. Nunca me ha gustado el maquillaje. Me gusta que me maquillen, pero no. Eso yo creo que es lo único que te puedo decir que no sé hacer, no sé maquillar. Porque no es algo que me llama la atención. Pero todos los demás, sí, hasta uñas. Te has metido a la operación desde el inicio. ¿Cuántos colaboradores tienes actualmente entre todas? Pues en tu empresa, ¿no? Que incluye esas 12 marcas. Como 22. ¿22? 23, más o menos. ¿Y cómo es el proceso ese? No sé, tú empiezas, digamos, a ir buscando el caminito. Y luego ya lo vas delegando. O sea, ¿contratas personal para que lo haga? ¿O cómo es eso? Mira, yo funciono de esta manera. Yo siempre les digo, cuando tengas un proyecto, cuando tengas una idea, no se lo platiques a nadie. Yo lo único que hago es contactar a mi diseñador. Y le digo, mira, quiero hacer esto. Ayúdame a buscar un logo, hacer un logo, nombre, marca, porque voy a iniciar con este proyecto. Y él es la primera persona que sabe. Ya de ahí, ya, se lo platico a otra gente. Pero cuando tú le platicas a otras personas lo que tú quieres hacer, siempre va a haber alguien que te va a decir, Ay, de eso ya hay mucho. ¿Y para qué? Y, Ay, ni vas a vender. Entonces, esos tipos de comentarios sí te desaniman. Y es por eso que mucha gente no logra cumplir esos propósitos, esas metas, esos sueños. Porque hay gente alrededor de ti que hace que te desanimas. Bueno, ese es un gran consejo, ¿no? Porque eso es algo muy real. Muchas veces, porque incluso hasta la misma familia y todo, que quizá lo hacen para proteger. Principalmente sí, la misma familia. Sí, totalmente. Y tus amistades más cercanas que quieres, no te echan porras. Sí. Al contrario. Y te digo, muchas veces a lo mejor ellos es para protegerte, ¿no? Según, ¿no? Para a lo mejor que no te arriesgues, mira qué va a pasar. Ya depende mucho de la mentalidad de cada persona. Pero realmente sí es algo muy cierto, ¿no? A todo mundo va a empezar un proyecto, le platicas y pum, te dan para abajo. Digo, ya depende también mucho de la motivación que cada uno trae dentro para decir, bueno, pues no importa. Voy a ir contra eso, ¿no? O les voy a probar, porque también viene de repente esta motivación de que les voy a probar que sí puedo, ¿no? Y contigo, entonces, tú dices que no le mencionas a nadie, lo empiezas y después ves si funciona o no. Porque imagino que también has tenido negocios o marcas que has intentado y no han funcionado. O todas han funcionado las que has hecho. La mayoría han funcionado, te podría decir, no sé, si acaso dos, no. Pero casi todo lo que hago, o sea, ya lo estudié muchísimo. Y yo soy muy de ejecutar, no de tanto planear. Soy muy desesperada. Eso es un gran defecto que tengo. Las cosas las quiero ya. Si a mí se me ocurre una idea de negocio hoy, yo ya quiero empezar con esa marca hoy. Y crear las redes sociales y todo. Puede ser un defecto, una virtud también. Más bien, yo creo que virtud porque eso es lo que me ha ayudado a mí a aventarme. Y voy a decir una frase que mis seguidoras y la gente que me rodean siempre la recuerdan o la escuchan y se acuerdan de Melisa Fresnel. Hazlo. Si te da miedo, hazlo con miedo. Entonces, es mi frase porque siempre, aunque piensan, Ay, Melisa es bien aventada y no le da miedo nada. Claro que me da miedo. Al final de cuentas, es inversión, ¿no? Claro. Y dejar de comprarte cosas también para poder invertir en ese proyecto, en ese negocio. Háblame de esos sacrificios. Porque uno pensaría, a lo mejor alguien que nos está viendo, ¿qué cosas hay que dejar? ¿Es necesario realmente hacer esos sacrificios? ¿O existe la posibilidad en tu experiencia, cómo fue, de hacerlo a lo mejor sin sacrificarte? ¿De qué depende? ¿O cómo fue eso? Sí, hay muchos sacrificios. De hecho, lo mencioné, creo que ayer. Cuando tienes sueños, cuando tienes alguna meta, no hay días de descanso. Tengo ya, desde que empezó pandemia, que no me he tomado un viaje porque no se ha podido. Porque no me he podido recuperar. O sea, hace 3, 4 años estamos hablando. Antes de eso, yo ya te recorrí. Me dicen mucho, Melisa, ¿pero por qué no viajas? Yo te conozco Europa, yo te conozco Israel, yo te conozco la India. O sea, mis viajes son ese tipo de viajes. Entonces digo, para ir aquí cerca, pues mejor me quedo en mi casa. Entonces, sí me gusta darme como ese tipo de regalo, porque es un regalo para mí. Pero toma en cuenta, a ver, Melisa, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacer este negocio? ¿Qué te quieres comprar esto? Entonces, no se puede. Y ese es el gran error, yo pienso, de muchas personas que sí quieren iniciar algún proyecto. Pero, ¿cómo ponen como prioridad algún viaje o algo de lujo antes que hay que sacrificar? Claro, y no se puede porque tú estás guardando, a lo mejor, ese guardadito por ser una emergencia, o porque ya estás pensando en tu próxima inversión, o porque ya tienes un presupuesto para hacer eso, o simplemente por el tiempo. Siempre tenemos que tener ese guardadito. Los que tenemos negocios, siempre, porque uno nunca sabe. Y ahora con la pandemia yo quedé muy traumada. Uno no sabe qué va a pasar mañana. Entonces, ese guardadito siempre debe de estar. Aparte, también, uno nunca deja de invertirle a sus negocios. Jamás. Por ejemplo, tú aquí, ahorita lo acabas de decir. Ah, ya quiero poner ahora esto, ya quiero. Entonces, si te apasiona lo que haces, solamente vas a pensar en invertirle a tu negocio. Claro, aunque puedes mejorarlo, ¿no? Así es. Por ejemplo, a veces que veo una bolsa, por ejemplo. Las mujeres, pues, somos muy de bolsa, zapatos. Y quiero comprármela. Pero pienso, a ver, ¿qué tengo que comprar o qué tengo que pagar? Claro. Entonces, son muchos sacrificios. Ser tu propio jefe no es fácil. Es algo bien difícil. Es muy bonito. Todo el camino del emprendimiento es muy bonito. Pero es muy difícil porque hay muchos sacrificios. Y no solamente hablando de lo económico, sino también sacrificas el tiempo con tu familia. Sí, muy interesante eso. Y es real, ¿no? Es real. Quizá las personas que están detrás de las empresas no se dan cuenta, pero hay que trabajar sábados, domingos. Ya me dices tú, tres, cuatro años sin tomarte un día de vacaciones. Trabajar más de doce horas, por ejemplo, también. Claro, totalmente. Y son las cosas que no se ven, ¿verdad? O las personas que tienen redes no se dan cuenta, pero hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y ahorita hablando precisamente de redes, te quiero preguntar acerca de tu marca personal. ¿Cómo ha influido tu marca personal en el éxito de tus negocios? Si crees que ha sido clave, si no. Y también, ¿cómo le hiciste para crear una comunidad tan grande, no? Que te ha llevado hasta donde estás el día de hoy. Mira, cuando yo empecé con el primer negocio, que fue Boutiquiria Trust Friends, yo sinceramente no tenía redes sociales. Yo tengo seis años con mi cuenta de Instagram. Yo no quería tener redes sociales. Yo creo que como hasta los ocho meses de ya estar en Tijuana, pues abrí mis redes sociales. Me tomó mucho tiempo en hacerlas públicas porque no confiaba en mí. O sea, ¡ay, qué pena! Lo que muchos sienten. No cualquiera se atreve a hablar frente a una cámara. Y también me pasaba. Pero hubo una persona que me dijo, Melisa, las mujeres quieren ver qué haces. Las mujeres quieren saber más de ti. Entonces, atrévete. Hazlo. Perdón, para cuando llegó a ese punto, ya estabas posicionada con tu primera marca. O sea, con tu primera empresa. Ya era exitosa la primera empresa. Esa empresa, entonces, no fue por la marca personal de Melisa. No. Ok. No fue por la marca personal de Melisa. Pero fue gracias al esfuerzo y trabajo duro de Melisa. Claro, totalmente. Hablando no de Melisa, la marca personal de la... Exacto. Sino Melisa, pues la real, ¿no? Ok, Melisa. Entonces, ya teniendo todo eso... Bueno, este primer emprendimiento. ¿Tú qué crees que fue lo que catapultó para que tuviera éxito? Porque, bueno, después de esto vinieron más, ¿no? Pero alguna sabiduría que tú creas, como yo soy muy buena para esto y que me ha funcionado, ¿no? Porque no creo que sea casualidad tener tantos negocios, ¿no? Con éxito. Y más, que era algo que yo desconocía. Yo imaginaba que todo estaba ligado a tu marca personal. Pero ya me aclaraste que ya tuvieras éxito en tu primera empresa, en tu primer negocio. Sin necesidad de tener la comunidad que tienes ahora, ¿no? Sí. Mira, como lo mencioné, es bien importante dedicarte a lo que realmente te apasione. Si tú te dedicas a lo que te apasiona, es éxito seguro. ¿Por qué? Porque no lo vas a ver como un trabajo. Lo vas a disfrutar. Y tus clientes lo sienten. Tus clientes lo notan. Entonces, cuando inicié con este proyecto, en conjunto con mi hermana, yo trabajaba de 8 a 10 de la noche. Y yo quería... Mi plan era poner espectaculares por todo Tijuana. En el Boulevard Aguacaliente. Yo quiero poner uno aquí. Yo quiero que aquí esté botiquería. Donde la gente voltee, que esté botiquería. Entonces, lo que yo hice fue que me empecé a meter a los eventos. En ese entonces, nuestra belleza. Empecé a hacer ese tipo de colaboraciones. Con Reneta Mayo, que fue quien nos apoyó muchísimo al inicio. Éramos vecinos. Estábamos en la misma calle, en la recta. Entonces, empecé con todos estos eventos. Evento que hubiera, ahí estaba la marca. Patrocinando tú, colaborando. Exacto. Siempre patrocinando. Muchas veces, muchas veces pagamos para poder estar en algún evento. O que el nombre estuviera. El nombre de botiquería Dress Rental. No Melisa Fresnedo. No Farah Fresnedo. Sino nada más botiquería Dress Rental. Y gracias a eso, que yo no me rendí. Y yo le trabajé muchísimo para que esa marca sonara. Esa marca se posicionó en seis meses. ¿Y cómo fue el impacto de ese posicionamiento? Porque incluso muchas personas dicen. Oye, pues, no quiero invertir en esto, en un evento. Porque no sé cómo voy a tener mi retorno de inversión. ¿En cuánto tiempo lo viste tú reflejado? ¿A partir de que hacías inversiones y la gente llamaba, llegaba local o simplemente ya reconocía el nombre de la marca o cómo? A los cuatro meses. Muy rápido. Ok. Muy rápido. Y normalmente un negocio para que tú puedas recuperar tu inversión. Son tres años. Por eso es que muchas veces vemos negocios y a los seis meses ya no los vemos. Y fíjate qué interesante. Tú, en tu mente, que ya sabes cómo funciona un negocio, me dices muy rápido a los cuatro meses. Hay personas que yo les digo. Oye, tienes que esperarte tres meses para ver resultados en tu estrategia de marketing. Y dicen. Oye, pues, muchísimo. ¿Cómo tres meses? Porque las personas muchas veces quieren resultados de un día para otro, ¿no? Y eso realmente no existe, ¿no? ¿Me lo estás comprobando ahorita? Sí existe si tú le trabajas mucho. Ok. Pero cuando inician un negocio, tienes que saber esto. Tienes que saber que tienes que tener un colchón para pagar renta, pagar empleados, por mínimo un año. Tienes que tener ese colchón. Si no, vas a tronar. Buen dato. Entonces, por eso es que muchas veces los negocios los ves y ya no los ves. Porque se desesperan. Porque no ven el resultado rápido. Y porque no tienen ese colchón. Entonces, si ya vas a hacer la inversión de un local establecido, de una marca, es bien importante sí tener ese colchón. Porque hay fechas en que las ventas son bajas. Entonces, hay que estar preparado con ese colchón para esas fechas. Si viene la temporada buena, ok. Ahí es cuando vamos a ahorrar. Para hacer el guardadito. Porque uno nunca sabe. El tiempo aproximado para que tú te des cuenta si tu negocio va a tener éxito no son seis meses y tampoco un año. Entonces, sí es bien importante cuando yo doy mis asesorías de negocio. Yo sí les digo, mira, la gente a lo mejor te va a decir, hay que tener paciencia. Hay que trabajarle mucho para posicionar tu marca. Entonces, no son seis meses. No es un año. Son tres años. Y es por eso que se desesperan y truenan. Cierran. Cierran todavía rápido, ¿no? Así es. Ok, me estás platicando entonces de la importancia y la paciencia a un emprendedor nuevo que apenas puede que esté viendo este video, esta plática y diga, oye, pues a lo mejor yo no tengo para empezar mi negocio con ese colchón de un año, ¿no? Cuando tú empezaste fue así, ¿tú qué le recomendarías a él, no? Aviéntate ya o aguántate, ahorra más para que te avientes, ¿no? Tú puedes empezar un negocio con ochocientos pesos, con dos mil pesos. No necesitas tener miles para poder iniciar. Ok, ese colchón lo vas adquiriendo ya sobre... Así es, así es. Cuando a mí me dicen, no, es que no tengo dinero y quiero hacer eso y no tengo. Son pretextos. No quieren trabajar. Con dos mil pesos tú inicias un buen negocio. Si te pones... Y ahora somos muy afortunados de estas plataformas de las redes sociales porque antes las personas se enteraban de tu negocio solamente si pasaban por tu negocio. Y ahora tú te paras en un alto, un semáforo. ¿Y qué haces? ¿Qué haces cuando te paras en un alto? Checas el teléfono. ¿Y qué te aparece en el teléfono? Estás viendo Facebook, Instagram, las primeras marcas que sigues. Ahí estamos. Entonces, muchos negocios ahorita, el que diga que, ay, no, no soy exitoso, es porque no quieren. Porque todo lo tenemos gratis. Muy pocas veces he pagado por una campaña de publicidad en redes sociales. Muy pocas veces. Se podría decir que nunca. Porque la verdad, yo no le he invertido. Y eso también porque ya tienes posicionada tu marca. Porque ya es que me platicabas que al principio te hacías patrocinio. O sea, a tu marca personal me refiero, ¿no? Llega a un punto en que ya no necesitas pagar. Tú, por tanto, recomendarías que todo empresario o el que quiera tener negocio o ser emprendedor debería explotar su marca personal, debería empezar a nutrirla. ¿Tu marca personal, dices tú, como tu nombre o...? Ajá, ¿como tu nombre en las redes sociales? No, no, porque no todos se atreven. Hay muchos negocios muy exitosos que no conoces los dueños, que no sabes quiénes son, no sabes quién está detrás de ellos. Entonces, no necesariamente. ¿Pero sí te facilita el trabajo si lo hicieras? Sí te facilita, porque las personas somos muy chismosos y todos queremos saber quién está detrás de ese negocio tan exitoso, qué hace, cómo le hizo. Porque es interesante, todos queremos aprender. Entonces, sí te facilita y el consejo que yo les doy, si puedes, hazlo. Sal tú en la cámara y preséntate. Así tengas 50 seguidores, diles. Mi nombre es Sal y yo soy la creadora, fundadora, fundadora de esta marca. Y emprendí, o sea, contar tu historia, porque eso es lo que la gente quiere saber. Obviamente, la verdad, la mayoría no quiere. No, cómo voy a salir, me da pena, no, 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 a mí no se me da eso, yo no soy para eso y yo no nací para eso. Yo jamás me imaginé estar hablando enfrente de una cámara tampoco. Claro, y como tú dices, al final del día le vas prendiendo el miedo, pero ¿qué cosa nueva la haces sin miedo? Realmente todo, emprender, hablar, caminar, correr, todo lo que es nuevo, empiezas con miedo, pero la segunda vez ya va a ser menos, la tercera menos. E incluso también otras personas como tú que han dado conferencias, que han estado aquí, como el cabrón de las ventas. Él decía, al día de hoy yo todavía estoy nervioso, ¿no? Cuando ya he hecho bastantes conferencias y eso, muchas personas también del espectáculo que se dedican a eso lo dicen, ¿no? Entonces, pues al final regresamos a la frase que mencionaba hace rato, ¿no? Lo voy a hacer con miedo, pero lo hago, ¿no? Sí, así es. Tú, por ejemplo, tienes tus podcasts y yo vi tus redes sociales y en Instagram solamente todos tus videos, todos, todos, inician con tu cara, ¿verdad? Así es. Pero, ¿hablas tú realmente en tus historias? En las historias, no, no mucho. De repente sí, pero debería estar más activo. No lo hago por falta de tiempo, pero sí. Pero no lo haces seguido, que tú agarras la cámara y en historias, ay, miren, voy a hacer esto. Porque no cualquiera. Claro. Pero en sí es algo que a lo mejor ya en tu perfil yo veo solamente tu imagen porque así inicias tus videos, pero ya es algo que ya tienes a un equipo y que lo está editando. Claro. Pero en sí la gente quiere ver la historia, por eso son las historias. Sí, claro. O sea, más autenticidad. Sí. Y las historias son gratis. No nos cobran por subir historias. Entonces, por ejemplo, en mis negocios, tú entras a cualquier cuenta o página de mis negocios y siempre va a estar esa ruedita de que hay una historia. ¿Cuánto tiempo le dedicas a eso? Antes lo hacía yo sola. Ahora yo solamente manejo mi cuenta personal. Obviamente en mis cuentas están pues todas, ¿verdad? Entonces todo el día yo estoy revisando, pero ya no respondo y ya no publico. Y ya tengo a mi equipo. Pero las historias pues las haces tú, ¿no? Las de mi cuenta personal nada más. Bueno, ok. Las de mi cuenta. Ya de las demás, reels, videos, fotografías, ya se encarga mi equipo de trabajo. Antes hacía yo todo solita. Ok. ¿Eso tienes un equipo in-house? O sea, dentro de tu empresa o una agencia externa o cómo? No, dentro de mi empresa. Ok. Esa es otra cosa importante también. Que mucha gente no quiere invertir en la creación de contenido, en marketing. Y eso es lo que te lleva a posicionar tu marca. A que otras personas te vean. A que te contraten. Que te conozcan. Y la mayoría no quiere invertir en eso. Bueno, tú como... Sí, bien. Tú te dedicas a eso. Tú sabes que, ¿verdad? Claro. O sea, se les hace muy caro. Sí. Y en verdad sí es caro. Entonces lo que yo hice, ok, sí es caro. Entonces yo voy a hacer mi propio equipo de marketing y de creación de contenido. Cámara profesional, mis micrófonos, mis luces, mi estudio. Todo para que se pueda crear ese contenido. Claro, comunicar la esencia de lo que haces, de lo que vendes, de lo que... Intenté muchas veces el contratar, como dices, agencias o personas externas. Ahora con la pandemia todos quieren trabajar desde su casa. Ahí a gusto. A mí no me funciona de esa manera. Porque en mi negocio hay mucho movimiento todo el día y todos los días. Entonces clienta que llega se le pide permiso si podamos tomarle fotografía del servicio o de lo que se está haciendo o de lo que está pasando. Entonces a mí no me funcionó de esa manera. Por ejemplo, a mí no me funcionaría el contratarte a ti para que me lleves el contenido porque es demasiado lo que hay dentro. Entonces mi consejo sí es el... Si pueden tener su equipo para crear su contenido, que inviertan. Que no la piensen dos veces. Porque es caro. Al principio eso es una inversión mayor, ¿no? Que contratar a alguien que ya lo tenga. ¿Estamos de acuerdo? No, porque es caro. O sea, es caro al final de cuentas. Te cobran bastante. Pero a lo que voy, no es lo mismo comprar una cámara que te cuesta mil, dos mil dólares a contratar un fotógrafo que te haga una sesión que te va a cobrar cien dólares, ¿no? Por ejemplo. Sí. Cuando ya vas a necesitar... Tú solo te vas a ir dando cuenta de tus necesidades y qué es lo que vas a... Ok, yo me di cuenta de que no, yo sí necesito más. Yo necesito... Entonces, ok, hay que hacer la inversión. Es momento... Obviamente no les aconsejo esto a negocios que van iniciando y... Que se van a gastar los de sus trabajadores, ¿no? Así es. Por ejemplo, tengo seis iPhones en mi negocio, aparte del mío, para que ellos puedan estar ahí en las redes sociales y estar nada más grabando historias. Para el showroom también, los dos showrooms tienen que tener sus iPhones para ahí contestar a los emprendedores que estamos dentro de... Entonces, sí es una gran inversión y nunca se le deja de invertir a un negocio. Jamás. Me has hablado mucho de las historias. ¿Para ti son fundamentales en el éxito actual de tu estrategia de marketing? Sí. ¿De tus negocios? Sí. ¿Cómo ha llegado a eso? O sea, ¿cómo tú has detectado que suban historias, suban historias, suban historias y tengo un equipo ahí todo el día haciendo historias? Porque no todas las personas alcanzan a ver lo que tú publicas en el feed. Ok. O sea, ¿tú piensas que las personas checan más las historias que lo del feed? Sí. Definitivamente. ¿Por qué? Porque me pasa conmigo. Yo, por ejemplo, si entro a Instagram, no voy a ver tu perfil y ver, ay, ¿qué es lo que has publicado? Yo me voy a ir a tus historias. Ok. Entonces, sí es la clave ahí para que otras personas te vean. No te cobran por subir historias. Entonces, no hay por qué tener un límite de publicaciones si no te cobran. Es gratis. Todo lo tenemos ahí gratis. ¿Por qué no aprovecharlo? Claro. Ok. No, pues es muy importante, ¿no? Cambiando un poquito de tema, Melisa, hace rato me platicabas que hablando de las historias, subiste historias antes de venir aquí a Negocien. Muchos de tus usuarios querían saber varios temas sobre ti, ¿no? Enfocados a tus negocios. Y uno de ellos era cómo le haces para mantenerte motivada todos los días. Tengo varias, vamos a empezar con esa. ¿Cómo te mantienes motivada? Tengo un gran equipo que depende de Melisa Fresnedo. Entonces, eso es uno de los grandes motivos al cual no puedo rendirme. Son varias familias que dependen de Melisa Fresnedo. Y aparte del equipo, los más de 80 emprendedores que están dentro de mis negocios que también apoyo. Entonces, el ver a otras personas que puedan ser exitosas o vender me motiva muchísimo, ya que así empecé yo. Ok. Entonces, te motiva, digamos, esa responsabilidad porque si tú no lo haces bien, hay 80 o 100 personas afectadas abajo de ti, ¿no? Así es. Con tu responsabilidad. Así es. Tengo una gran responsabilidad. También tengo a mi niño, que es la personita que me motiva y como mamá soltera, imagínate. Claro. Entonces, si antes trabajaba mucho, ahora trabajo el triple. Otra de las dudas que tenían por ahí en tu comunidad es cómo perder el miedo. Y ya lo hemos comentado en varias partes de este episodio, pero ¿cómo le haces tú? ¿Cómo le hiciste al principio para aventarte? No sé si poniendo el ejemplo ese que ya habíamos hablado de las historias, ¿cómo le haces para perder ese miedo a la cámara al principio? Y hablando en general, ¿eh? No solamente de historias. A lo mejor para empezar un negocio, para animarte de lo que sigue, ¿no? El miedo nunca se pierde. Siempre está el miedo. Yo creo que si no existiera ese miedo, no existiera como ese entusiasmo, esa adrenalina. Ok. Es como... Que a todos nos gusta. Es lo que lo hace interesante. Exacto. Entonces, nunca pierdo el miedo. He dado muchas conferencias y cada que yo voy a subir a una plataforma, a algún escenario, existe ese mismo nerviosismo y miedo a equivocarme. Entonces, así como muchas personas tienen ese miedo para emprender, para dar ese paso, yo creo que no existe una persona en el mundo que diga, ay, yo no tengo miedo al hacer esto. Todos. Todos la pensamos, todos sentimos el... ¿Y qué tal si no? ¿Y si fallo? Muy bien. Otra de las preguntas que nos hacían es, ¿cómo le haces para hacer tus reinversiones? O sea, ¿cómo sabes cuánto presupuesto tienes que hacer en tu próximo proyecto? ¿Qué porcentaje haciendo haces tu presupuesto? ¿Cómo manejas todo esto de tu inversión? Es que es dependiendo el negocio que yo tenga en mente. Es dependiendo cómo va fluyendo. Hay veces que planeo algún negocio y simplemente después digo, no, no se va a dar, no se va a poder o no va a funcionar. Entonces, no existe como un manual para eso. Tú lo vas viendo conforme vas avanzando en tus negocios. Como por ejemplo, jamás pensé que iba a tener una estética. Jamás pensé que iba a tener mi lugar de uñas. O sea, siempre estoy acostumbrada a ir a que me arreglaran algún negocio, algún otro negocio. Entonces, en realidad no existe como un manual para eso. Pero lo que sí recomiendo es que no malgasten el dinero, que lo guarden porque no sabes qué proyecto o qué propuesta puede venir a ti. Que no vas a querer dejar pasar. Y si no existe ese presupuesto, entonces vas a tener que dejarla pasar y probablemente vas a estar lamentándote después. El por qué no lo hice y que si no hubiera gastado y si no me hubiera ido a este viaje, sí hubiera podido haber invertido. Entonces, uno sabe si eres inteligente, no te vas a tomar tus vacaciones cada que te antoje o porque alguien te alboroto. Hay que pensar y hacer las cosas no a lo tonto. Ok. Hay que pensar, hay que investigar, hay que analizar. Hay que analizarlo mucho. Obviamente, a mí me gustaría viajar cada dos meses, cada seis meses o cada año. Pero hay veces que hay prioridades y ahorita no hay días de descanso porque la pandemia no nos hemos podido recuperar los negocios. Hay que chambearle. Así es. Otra de las preguntas que te hacían por ahí, ¿cómo le haces para fijar precios en frontera? Ok, mira, la mayoría de mis productos que utilizo, por ejemplo, lo que utilizo para la cera, lo que utilizo para las uñas, el producto para el cabello, todo lo que se utiliza para los showrooms, desde ganchos, maniquís, todo yo lo traigo a Estados Unidos. Entonces, lo que yo hago es, ok, ¿cuánto me costó tal cosa o que lo divido? Y yo cobro el doble. Sí, hay muchas personas que estamos en frontera y hay muchas personas que cruzan, pero hay muchísimas que no. ¿En qué lo divides? Eso no me quedó claro. O sea, porque dices, lo compro y lo divido. ¿Te refieres al tipo de cambio o en qué lo divides? El tipo de cambio, cuánto se está invirtiendo en cada producto, cuánto me gasté, porque a veces el precio también cambia. Entonces, dependiendo a eso, y cada año todo nos sube. Entonces, todo depende, todo depende de lo que inviertas. Por ejemplo, hay algunos de mis negocios que es lo que menos le invierto y es lo que más me da. Y hay otros que le invierto muchísimo y es lo que menos me deja. Entonces, tienes que ver también tu competencia, los precios de los alrededores. No puedes dar ni muy alto porque luego la gente se espanta. Tiene mucho que ver eso, el cómo están los precios. En el mercado. Sí, y aún así, muchas veces se les hace caro. Y me ha pasado de que, ¿por qué tanto? Ese es mi precio. Claro. Digo, ya tienen que tomar en cuenta el valor agregado, lo que te diferencia de la competencia, la marca personal. También tiene mucho que ver, por ejemplo, la ubicación. Claro. Sí, totalmente. No te va a costar lo mismo ahí en el hipódromo, que si te vas, no sé, a la zona este o a Playa. O si estuviera en las carpas, que no tiene nada de malo, pero en las carpas, o sea, yo estuve ahí por un año y obviamente yo sé lo que cuesta todo. Claro, desde tus costos son mucho más altos acá, el tipo de público también tiene mayor poder adquisitivo y hay que saber cómo segmentar, ¿no? Al final del día. Exacto. Ok, Melisa, me has estado hablando mucho de tus proyectos y cómo le has hecho. Ahora me gustaría que me platicaras de cuáles han sido los problemas que has enfrentado en estos ocho años. Empezaste en el 2015, entonces en estos ocho años, como cuáles han sido las broncas principales que has tenido y cómo le han hecho para solucionarlas, ¿no? Digo, con tu equipo, tú y qué estrategias han utilizado, ¿no? Yo creo que la pandemia fue algo que sí nos marcó a todos, no solamente a mí. Y eso fue el problema y todo. También los empleados, el tema de los empleados es bien difícil. Mucha rotación de personal o qué problemas de ese tema. Pues todos buscan trabajo rogándole a Dios no encontrar, es bien difícil encontrar gente buena, gente que realmente se ponga la camiseta. Yo creo que eso es la mayor dificultad y problema en todos los negocios. Sí, todos los que llegan por aquí, todos mis invitados, coinciden. Sí, y cuando encuentras esas personas que realmente se ponen la camiseta, obviamente nunca quieres que se vayan, pero también hay que dejarlas volar. Entonces también tenemos que aprender a soltar, que yo antes no lo entendía, ahora lo entiendo, hay que aprender a soltar. Ok. El ciclo termina de ciertas personas y es difícil porque dices, ¿qué voy a hacer sin él o qué voy a hacer sin ella? No va a ser lo mismo. Claro que es lo mismo, porque al final de cuentas, la cabeza, la líder o el líder, eres tú. Entonces todo se acomoda. Claro. Ok, muy interesante. Entonces me dices la pandemia, me dices los empleados o tus colaboradores, algún otro por ahí que como negocio. El Joseph, la imagen de mis marcas también es otro punto que puede sí ayudar, pero a la vez es un poquito difícil. ¿Un arma de dos filos? Sí. ¿Por qué? Porque nada más están las personas viendo que haces mal. Si un día tienes un error, te puede costar en todo, ¿no? No es como, no sé, Carl Juniors. Si su director tiene un error, nadie se va a enterar, ¿no? Pero a ti te puede afectar en todo. Sí, porque ya tú eres la marca, tú eres el nombre, entonces sí es difícil. Hay cosas que yo digo, no, es que yo no puedo ir ahí o no puedo hacer esto porque están nada más esperando que te equivoques, que cometas un error para poderte atacar. Entonces hay que ser bien inteligentes en saber manejar esto. Yo siempre les digo, si estás decidido tú a salir en cámara, entonces para esto de las redes sociales tienes que tener mucho estómago y que se te resbale. Porque si no, entonces ni te metas. Y es algo a lo que yo, la verdad, he pasado por muchas cosas. Digo, ¿qué pueden decir de mí que me puede afectar? Nada. Soy una mujer trabajadora, soy una mujer leal que le echa ganas a todo lo que hago, a cualquier proyecto. Si voy a apoyar a alguien con algún negocio, le echo todas las ganas y le pongo todo el empeño. Entonces ya lo que pueda decir la gente no me interesa. No, muy importante, ¿no? Todo el tema, digamos, psicológico de quien está en la cabeza, ¿no? De cómo manejar las emociones y todo esto, ¿no? De hecho, por aquí estuvo también la psicóloga Aurora hace algunos capítulos y también platicábamos de la importancia de todo esto, ¿no? Ella también como empresaria y psicóloga. Regresando al tema, ¿qué le dirías tú a la Melissa Fresnedo de hace, vamos a decir, de cuando tenías veintitantos años, antes de meterte a todo este rollo de los emprendimientos, con la sabiduría que tienes ahora en los negocios, ¿no? ¿Qué le dirías en ese momento como para que no cometa quizá los mismos errores dentro de todos tus negocios, tanto como marca personal, como la marca de cada una de tus empresas, para que a lo mejor pudiera, no sé, acortar esa línea? ¿O qué hubieras hecho diferente tú con tu experiencia actual? Pues, le diría que muchas felicidades que lo estás haciendo bien, pero que si hubiera podido yo iniciar hace veinte años con todo esto, ¿dónde estaría ahorita? Ok. Estuviera en muchas partes del mundo. Empecé tarde, pero nunca es tarde y aquí está la prueba. Yo empecé con estos negocios a los treinta y seis años, pero si yo hubiera iniciado, como dice, hace veinte años, obviamente, ¿dónde estaría ahorita, no? Nueva York. Claro. No, y quizá, y quizá toda esa experiencia que adquiriste de los veinte, los treinta y seis que empezaste, no hubiera sido igual, ¿no? Ese proceso, ¿no? Así es. Lo único que sí es algo que sí me reprocho y también no es tarde. Mucha gente no sabe que Melisa Fresnedo no tiene una carrera. Ok. ¿Te hubiera gustado haber estudiado? Me hubiera gustado y es algo que quiero, por ejemplo, estudiar comunicación, por lo menos. Si yo hubiera sabido que iba a estar aquí sentada contigo en una entrevista, eso me ayudaría muchísimo. Si yo hubiera sabido que iba a hablar frente a una cámara todos los días y todo el día, igual me hubiera ayudado, me ayudaría mucho más. Claro. Entonces, eso sí le diría a la Melisa de hace veinte años, estudia y prepárate, porque no sabes que te puede venir. Claro. Ok, ¿no? Muy importante ese consejo. Y no sé, ¿algún consejo más ya para finalizar que le quieras dar a esos emprendedores que van a estar viendo este episodio contigo y que les pueda ayudar, ¿no? A iniciar. O los que ya iniciaron, pues, un consejo que les pudieras dar. Que nada ni nadie los detenga a cumplir sus metas y sus sueños. Que todo es posible. Que no se dejen intimidar ni se dejen llevar por lo que las personas digan. Que al final, si pierdes, va a ser tu bolsillo, no el de tu amiga o el de tu familia. Que se atrevan. Que hagan ese miedo a un lado, porque no sabes lo que puede pasar. Que se dediquen a lo que les apasiona. No porque ves que a tal persona le va bien en su negocio. Vas a hacerlo tú. Si no te apasiona, mejor toma ese dinero y ponlo en un bote de basura. El tiempo es tan valioso y se va. Se va en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, atrévanse. Atrévanse. Cumplan. Cumplan todos los sueños, todas las metas, todo lo que quieran hacer. Porque nunca sabes hasta dónde puedes llegar. Claro. Muy buen consejo, Melisa. Y ya por último, como asesora de imagen, un consejito también, aprovechando tu expertise en el tema. Muy general. Esto de las historias de imagen es algo que todos los días lo veo. No a todas las mujeres les gusta arreglarse porque... Ni a los hombres. Entonces, no importa a lo que te dediques. No importa. No importa lo que hagas. La imagen cuenta mucho. La primera impresión es la que cuenta. Entonces, por ejemplo, yo a las chicas que trabajan conmigo, siempre las traigo a carrilla de que andas arregladita y qué pasó y por qué no andas peinada, porque nunca sabes con quién te vas a topar o a quién vas a conocer. Y no dejes para otro día, si tienes algún cambio nuevo. Ay, lo voy a dejar para esta ocasión. Quizás esa ocasión nunca llegue. Entonces, siempre, todos los días, todos los días, tú me vas a ver así arreglada. Todos los días. Claro, ¿no? Y es un espejo también de tu trabajo diario, ¿no? De lo que haces, de lo que reflejas. Pero en sí, eso no importa. A lo que te dediques, siempre tienes que andar presentable. Así, laves carros, limpiecito y la gente te va a respetar más. Entonces, ojalá que sí tomen mucho esto en cuenta, porque lo veo todos los días. No a todas les gusta arreglarse, nada más se arreglan cuando van a salir en la noche. ¿Ya para qué? Sí. A su estilo, pero arregladitas, bonitas, arregladitos, porque nunca sabes con quién o con qué te vas a topar. Ok, ¿no? Pues muy bien, Melisa. Ahí está el tip de asesoría e imagen, ¿no? Melisa, ya para finalizar, agradecerte a ti por estar aquí en este episodio número 12 de Negocien. Muchas gracias por tu tiempo, por visitarnos y que nos compartas tus redes sociales para que las personas, si hay alguien que a lo mejor todavía no te sigue, que sepa dónde encontrarte, dónde preguntarte, o si alguien quiere algún servicio, una asesoría de emprendimiento que me decías que también das, ¿dónde te encuentran? Sí, en mis redes sociales como Melisa Fresnedo y ya ahí pueden encontrar todas las demás cuentas de negocios, las páginas, donde pueden ustedes, las chicas y chicos, contratarnos en nuestras diferentes redes sociales que son Botiquería Dress Rental, Casa Club by Melisa Fresnedo, Nail Bar by Melisa Fresnedo, MF Beauty and Care, Shop My Closet by Melisa Fresnedo, Lashes by Melisa Fresnedo, Casa Club Foto Estudio. ¿Qué otra? ¿Qué otra tengo? Es el Nail Bar. Pero en la mía principal, ahí ustedes van a encontrar todo lo que hace Melisa. Todos los días comparto algo de mis negocios, promociones, todos los días yo les comparto. Entonces ahí es donde ustedes van a encontrar todo lo que hago y lo que hacemos junto con mi equipo de trabajo. Claro, muchísimas marcas, ¿no? Que hasta para guardarlas en la memoria es complicado, ¿no? La realidad que sí. Melisa, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy. No olviden suscribirse en nuestras redes sociales, en YouTube, Spotify, todas las plataformas digitales y estar ahí pendiente a los próximos episodios de Negocien. Gracias. Gracias, Melisa. Gracias a ti.